Música Hola que pasa, soy Badwolf Os preguntareis por que es tan largo este video Si es una partida de dominio de toda la vida Que encima esta empezada Pues bueno, basicamente porque tiene un bonus clip al final Que la verdad no sabía donde meter ese bonus clip Digo yo, pues le meta aquí, que más da Así que bueno En esta partida 38-7 si no me equivoco Un lodestar de por medio Y un dron de escolta El dron de escolta de paquete Porque no le tenía desbloqueado ni nada Bueno, ese enemigo Era invisible o desapareció Bueno, no se que paso ahí Me puse a perseguirle como un loco Pero aquí no había nadie Pero en fin Que suscribiros y todo eso Y bueno, nos vemos en el Nos vemos al final de la partida En el bonus clip Y ya os cuento, ¿vale? Hasta pronto Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. Gracias por ver el video. Gracias. Y aquí. Dos cojones a dos centímetros. Y ahora lo veis. Vamos a ver en 3 segundos.